La periodista Karina Novoa, conductora del programa Las Cosas por su nombre de exitosa, rechazó severamente la intención del presidente de la República, Pedro Castillo, de consultar a los peruanos si están de acuerdo con otorgarle una salida al mar a Bolivia. Durante su editorial, previo al inicio del programa televisivo, Novoa analizó la entrevista que concedió el jefe de Estado a Fernando del Rincón, de CNN en español. Al respecto, dijo que percibió a Pedro Castillo que ha tratado de victimizarse, sin embargo, señaló que esta oportunidad no tuvo la oportunidad de eludir las preguntas. Afirmó también que el presidente se metió en un callejón sin salida cuando fue consultado por su posición respecto a la pretensión de Bolivia, país que perdió su única salida al mar durante la Guerra del Pacífico en 1879, tras recordar la disputa que se libró en el 2014 entre Perú y Chile en la Corte de la Haya para definir la delimitación marítima entre ambas naciones. Karina Novoa aseveró que una gran cantidad de peruanos se opondría completamente a la idea de ceder parte del mar de grau. Finalmente, la comunicadora consideró que en vez de gastar tanto dinero para un eventual referéndum sobre el tema de mención, se debería subsanar a los ponavistas, pues manifestó la periodista Karina Novoa lo siguiente. Y entonces ahora, ¿qué hacemos señor presidente? ¿Le quiere preguntar a todos los peruanos si quiere darle un poco de mar de grau a Bolivia? Nosotros no queremos. Nosotros nos hemos ido hasta la Haya para reclamarle a Chile un pedazo de mar. ¿Y usted cree que le queremos regalar el mar peruano a Bolivia? ¿Usted quiere un referéndum, gastar la plata de los peruanos que no tenemos, en vez de darle la plata y devolverle a los ponavistas en hacer un referéndum para preguntarle si le damos una salida a Bolivia? Después vamos a entrar de lleno para que nos expliquen de qué se trata, qué fue Bolivia, por qué se quedó sin mar y todo esto. Pero, ¿darle un poco de mar a Bolivia? ¿Esta es la agenda oscura que usted trae? ¿Quiere un referéndum para eso? ¿Para eso se trata la Asamblea Constituyente? ¿De eso se trata? ¿Para eso quiere cambiar la Constitución? Le preguntan sobre Venezuela, pregúntenle a los venezolanos. Le preguntan sobre Cuba, pregúntenle a los cubanos. Le preguntan sobre el mar de Bolivia, el mar para Bolivia, pregúntenle a los peruanos. ¿Qué nos importa a nosotros lo que quieran los bolivianos? Es nuestro mar. Yo desde acá le puedo decir que no quiero. No quiero que se gaste la plata de todos los peruanos en un referéndum para ver si le damos el mar a Bolivia. Una salida. En el gobierno de Fujimori se le dio una salida, una franja que ni la utilizan. Que ni la utilizan. Por supuesto, no se le dio soberanía. Eso es impensable darle soberanía, soberanía en nuestra tierra a Bolivia. No se le da soberanía, no se regala. Se exige, así como nos fuimos hasta La Haya, para exigir nuestro mar a Chile. Y ganamos. ¿Y tú? ¿Qué opinas del rechazo de la periodista Karina Novoa ante las declaraciones del presidente Pedro Castillo respecto a otorgarle una salida al mar a Bolivia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!